Encontrar el remedio contra el cáncer, una de las enfermedades que más vidas cobran en Chile y el mundo, es un objetivo clave para el mundo científico. En nuestro país hay varios estudios intentando incluso conseguirlo. Uno de ellos encontró una fórmula insospechada. La Fundación Ciencia y Vida junto al Hospital Barros Lucos detectaron que ciertas células que residen permanentemente en la piel son eficaces en eliminar el cáncer de piel o melanoma. Las mismas entidades trabajan actualmente en otro tipo de cáncer. Investigan cómo linfocitos T pueden ayudar a frenar el cáncer renal. Para ello colaboran pacientes chilenos que se atienden justamente en el Hospital Barros Lucos. Con muestras de 400 riñones se está realizando esta indagación que es financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondesit, y que podría ser un significativo avance en el combate de esta enfermedad. Un tema que abordamos en Mundo Plus Vanguardia. Bien, con muestras de 40 riñones de pacientes chilenos del Hospital Barros Lucos, investigadores de la Fundación Ciencia y Vida intentan comprender uno de los mayores avances científicos de la última década, justamente el rol de los linfocitos T en el sistema inmune de la destrucción justamente de tumores. Para eso ya nos acompaña el doctor Álvaro Yatzer, investigador de esta fundación que ya les mencionaba, Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este nuevo estudio? En realidad nosotros estamos estudiando la capacidad que tiene el sistema inmune de destruir las células cancerosas. Entonces nosotros hemos estudiado por un buen tiempo estas células en modelos preclínicos y ahora las estamos estudiando en muestras clínicas de pacientes de cáncer renal. Y estamos aislando estas células para poder entender cómo funcionan y cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune a combatir el cáncer. Perfecto. ¿Y qué beneficios podría tener a largo plazo finalmente este estudio? A raíz de esto nosotros podríamos hacer nuevas terapias basadas en estas células. Por ejemplo, tomar estas células, amplificarlas en el laboratorio y dárselas nuevamente a los pacientes para poder combatir el cáncer. Perfecto. Ahora, para ser bien en concreto, ¿para qué sirven? Para la gente que nos ve que tampoco es un tema complejo, ¿para qué sirven finalmente cuál es la función de los linfocitos T y cuál es su rol justamente en lo que yo mencionaba en la presentación de esta destrucción de las células cancerígenas de ciertos tumores, como por ejemplo los tumores renales y también de tumores de mamas? Bueno, estas células normalmente están patrullando nuestro organismo para defendernos de células cancerosas. Cuando aparecen las células cancerosas, estas células las atacan y las destruyen. Y por lo tanto nosotros nos mantienen nuestro organismo sano. Cuando un tumor se manifiesta clínicamente es porque de alguna manera ha podido evadir o suprimir esta respuesta. Por lo tanto nosotros queremos entender cómo esto ocurre para poder ayudar a nuestro sistema inmune a poder combatir el cáncer. Claro. Y considerando que finalmente estos linfocitos T que reciben permanentemente en la piel y que son altamente eficaces para eliminar el cáncer a la piel o el melanoma, ¿sería posible quizás inyectarlos a un paciente que los necesite? Así es, ese es nuestro objetivo final. Generar terapias celulares en las cuales nosotros podamos extraer estos linfocitos, recuperarlos un poco de lo que los tiene un poco suprimidos, reprimidos en su actividad. Y con esto nosotros podríamos generar ejército de estos linfocitos T para darlos de vuelta a los pacientes y finalmente que puedan destruir el cáncer. Esto se ha probado en casos como el melanoma y en casos como el cáncer de pulmón, pero ha sido menos eficaz en otros tipos de cáncer. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar. ¿Cómo cuáles? En cáncer renal, por ejemplo, en cáncer de mama y otros tipos de cáncer que son menos inmunogénicos. Es decir, son menos proclives a la destrucción por el sistema inmune. Perfecto. ¿Y por qué ocurre finalmente esta dualidad en la función de estos linfocitos T? O sea, por un lado, ahí van a combatir el cáncer a la piel, pero no el cáncer renal. Eso es lo que no se sabe a ciencia cierta. Y por eso nosotros estábamos estudiando cuáles son los mecanismos por los cuales estos linfocitos T estarían siendo apagados en el ambiente del tumor en cáncer renal. Y esto nos va a permitir poder entender. Sabemos que hay linfocitos T que andan circulando y esos no tienen tanta eficacia. Pero hay linfocitos T que van al tumor y se establecen y de ahí se quedan por mucho tiempo destruyendo y haciendo su actividad citotóxica que puede eliminar las células tumorales. Perfecto. ¿Y ahora cómo funciona este procedimiento una vez que se ya tiene el diagnóstico? ¿Se realiza una intervención para extraer, por ejemplo, el riñón de estos pacientes del Hospital Barros Luca? Lo que nosotros estamos haciendo actualmente es tomar muestras de riñón. Aquellos tumores que son bastante grandes se tiene que extraer el tumor completo, el riñón completo. En otros casos se hace una extracción parcial donde se sacan estos tumores y uno puede manipular estas células desde ahí. Por lo tanto, nosotros a través de esto podríamos hacer una cirugía de un paciente, retirar el tumor o el riñón completo, extraer estos linfocitos T, llevarlos al laboratorio nuestro, multiplicarlos en el laboratorio, en placas de cultivo y con esto generar un producto celular que podríamos inyectar nuevamente a estos pacientes. Perfecto. ¿Y es más exacto finalmente estudiar con muestras humanas? Claro, porque hay muchos estudios que se hacen en modelos preclínicos de los animales que luego no dan resultados en humanos. Ahora, en humanos tenemos la posibilidad muy acotada de tomarse estas muestras, pero no podemos hacer un seguimiento continuo de lo que está ocurriendo en el tumor. Por lo tanto, la combinación de estos estudios clínicos y preclínicos nos va a permitir avanzar de mejor manera para encontrar una cura en contra de esta enfermedad. Claro. Finalmente, esta investigación abre la puerta a tratamientos especializados, ¿no? Esto generalmente se trata de tratamientos personalizados. O sea, cada persona necesita tener sus propias células y estas células son entrenadas en el laboratorio. Sin embargo, también a largo plazo se puede tratar de implementar otro tipo de terapias en las cuales los linfocitos de distintos pacientes puedan ser usados en la población. Por lo tanto, eso sí es más a largo plazo. Perfecto. ¿Y cuál sería justamente el siguiente paso que estaba leyendo parte de la información relacionada a este tema? Y decía, hablaba de orientar, digo, el desarrollo a terapias. De terapias también de inmunoterapia. Claro, todo esto, el concepto de ayudar al sistema inmune a combatir el cáncer, es un concepto que se llama inmunoterapia. Y dentro de los últimos 10 años ha sido la revolución del tratamiento de la oncología. Les doy un ejemplo. En melanoma, la sobrevida a 5 años, hace 10 años, era súper baja. Cerca del 90% de los pacientes fallecía dentro de los 5 primeros años. Y eso con y sin tratamiento, quimioterapia, que era lo que había, era casi lo mismo. No había un tratamiento efectivo. Con la inmunoterapia, principalmente usando anticuerpos monoclonales, lo que se hace, lo que se ha podido alcanzar ahora son sobrevidas que alcanzan cerca del 50%. Es decir, de un 90% de pacientes que fallecían, ahora tenemos solamente un 50% de pacientes que fallecían. Claramente, estos tratamientos están revolucionando lo que es el tratamiento oncológico. Claro que no es accesible para todos los pacientes, ni funcionan todos los pacientes. Por lo tanto, ese es uno de los desafíos, tratar de generar terapias que sean más cercanas a los presupuestos que tenemos en nuestro país, y con eso poder generar nuevas terapias que sean accesibles para la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Quiénes conforman este equipo de trabajo? Porque además hay más equipos aparte de la Fundación Ciencia y Vía. Hay otros equipos, pero nuestro equipo está conformado por estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado, y también médicos que son oncólogos, y tenemos un equipo de alrededor de 10 personas que está trabajando arduamente en esto. Perfecto, doctor Álvaro Yatzer. Muchas gracias por esta entrevista con Mundo Plus, Evanguardia. Muchas gracias.